Ya, esta no fue una mañana tranquila, directamente César hay que mencionarlo. Vamos a ir en los próximos minutos, vamos a regresar contigo para seguir tratando otros temas que también hicieron noticia. Mientras tanto vamos a revisar la quema de un segundo microbus que también se produjo esta mañana. Y como decíamos, en el entorno del Instituto Nacional, en calle Serrano, donde está Rita Díaz a esta hora de la tarde para contarnos lo que ha pasado en ese lugar, donde también, y ahí está la imagen del microbus que fue siniestrado también durante esta mañana, también por un grupo de obreroles blancos encapuchados. Rita, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Claro, hay que distinguir en este caso porque no sabemos a ciencia cierta si hay involucrados alumnos o no del Instituto Nacional. Por lo tanto, vamos a contar este hecho como algo aparte, porque si bien sucedió en las cercanías, aún no hay personas detenidas y se está buscando, porque efectivamente hay cámaras de seguridad que apuntan justamente al momento cuando se incendia este bus, que si bien no pasa lo mismo que en el bus de Camming, porque no queda con pérdida total, sí queda bastante dañado y justamente en este lugar estaba solamente el conductor del bus. O sea, afortunadamente no tenía pasajeros en su interior, pero sí fue intimidado por las personas que se suben hasta este microbus. Le dicen que se baje y en ese instante, de inmediato, lanzan una bomba Molotov y se ve lo que apreciamos en imágenes, Karina. Y verdad que se prende justamente en el lado del conductor y también la cámara capta cómo una persona sale corriendo, la sigue la cámara, pero todavía no se ha logrado identificar. Por lo tanto, esto sucede a una cuadra de Arturo Prat, porque es la Alameda con Serrano, pero todavía no podemos involucrar a presuntos responsables. No sabemos de dónde se originan, de dónde salen estas personas que finalmente terminan quemando este bus, Karina. Le permiten, se sabe Rita, si le permiten bajar primero para luego lanzar la bomba Molotov al interior del bus, porque en el relato que escuchábamos recién del chofer del microbus de Camincon Alameda, decía que ni siquiera le permitieron terminar de bajar. A él se le enreda la chaqueta al interior del microbus cuando va bajando y tiene que hacer una maniobra para poder sacarla de donde se había quedado enganchada, pero no esperan que él termine de bajar. Y en ese contexto lanzan la bomba Molotov al interior del microbus. ¿Acá se produce alguna situación diferente? Claro, llegan también y le dicen de inmediato que tiene que bajar. La reacción es bastante rápida, Karina, porque el video se nota que todo transcurre en cosas de segundos, logra bajar según el mismo relato del conductor y de inmediato se produce este incendio, algo que por supuesto para él generó bastante shock, porque él decía, estamos trabajando y no vale la pena enfrentarnos a nadie por una máquina que finalmente va a quedar inutilizable, Karina. Claro que sí, sale corriendo. Se ve la imagen, además lo encerraron justo en un círculo en el momento que sale escapando el chofer del bus. Vamos a escuchar sus declaraciones. Aparecieron como siete, capuchados y todo, venían con Molotov en las manos y nos incendiaron el bus. Nos intimidaron que venían con cuchillos y los módulos que nos bajaran, que nos bajaran y... No, la verdad es que uno no hay mucho que hacer, uno tiene familia, no se va a estar arriesgando, no se va a arriesgar realmente por una máquina, la cual no te va a servir de nada. Bueno, ahí estaba la imagen impresionante de la quema del microbus Rita, con toda la alteración que esto significa para el orden público, para el tránsito habitual en el centro de Santiago, por donde circula mucha gente. Y además, miren, y otro elemento anexo, que a lo mejor es el último eslabón, pero toda la contaminación que provocan estos dos hechos, considerando que Santiago está ya con una condición mala de ventilación, directamente no ha llovido prácticamente nada acá en Santiago y por lo tanto esto no contribuye en nada tampoco a la ventilación de la cuenca de Santiago con este tipo de hechos, que también lo único que hace es aumentar la contaminación. Exactamente, y eso sucedió cerca del mediodía, Cari, cerca de la una de la tarde, que también provocó atochamiento, porque se cortan todas las pistas de la Alameda justamente por esta emergencia, así que trae bastantes consecuencias aledañas aparte del shock que sufre este conductor, en el caso de Cumming, los pasajeros también, y justamente lo que pasa con el tránsito, las personas que tienen que llegar hasta distintos lugares de destino, al médico, al trabajo, etc. Así que todo eso se provoca alrededor de esta situación de vandalismo, al sistema de transporte público, que también las personas hacen la crítica, que justamente son buses que utilizamos todos, el transporte público, no se entiende por qué se están quemando los microbuses y finalmente nos sirve a todos, a los estudiantes, a las personas que yo te decía van al médico a su trabajo, así que justamente esa es la crítica que realizan también los transeúntes cuando ven que sucede estas situaciones. Eso, Cari, yo te decía, pasó cerca del mediodía y más o menos a la misma hora se producían dos hechos también acá en el Instituto Nacional. Quiero que veamos un poco lo que pasa aquí por calle Arturo Prat. Al fondo se logra apreciar que queda algo de escombro de barricadas que más o menos a esa misma hora se estaban provocando en este sector y te voy a mostrar también lo que pasó a la orilla del colegio porque se ve que aquí hubo lanzamiento de distintos objetos, tablas que están partidas, los asientos de las sillas también que están justamente afuera del instituto y si miramos al segundo piso también hay vidrios quebrados, cortinas que se están saliendo, no sabemos finalmente cómo está en su interior esta sala. Y, Cari, voy a avanzar otro poco porque finalmente lo que también llamó mucho la atención es que más o menos a la misma hora que te hemos mencionado todo este rato también se provocó un amago de incendio acá en el Instituto Nacional según lo que pudo confirmar bomberos también es que habría sido en dos oficinas del segundo piso si mostramos un poquito allá se nota que queda marcado, ¿verdad? con el humo, Cari, que salió desde las oficinas. Tuvo que llegar bomberos, pero en primera instancia actuó Carabineros con el carro Lanzaguas lo que logró controlar la situación en primera instancia y justamente bomberos luego llega incluso con extintores y sus carros también lograron finalmente controlar 100% la situación. Ahora el Departamento de Investigación de Bomberos también está realizando justamente los estudios para ver qué fue el origen de este incendio sin descartar ninguna hipótesis hasta ahora. Es parte de lo que sucedió durante este mediodía, Cari acá en la cercanía del Instituto Nacional con este bus que se quema y el enfrentamiento que se produce aquí afuera del Instituto porque hay Arturo Prat más el incendio. Son tres hechos que te estamos comentando de lo sucedido durante este mediodía. Claro, varias situaciones que investigar y qué aclarar, Rita, respecto de la vinculación de quienes protagonizaron la quema del microbús en Serrano con la Alameda con el movimiento del Instituto Nacional si es que pertenecen o no a ese establecimiento porque según la versión de Carabineros las personas habrían escapado hacia el Instituto Nacional en esa dirección. Y por otra parte, también investigar cómo se origina el fuego al interior del Instituto Nacional porque esto es tremendamente dañino también para la estructura del Instituto Nacional ya que están hablando ellos en sus demandas de infraestructura. Bueno, esto no ayuda en nada, ¿no es cierto? Un siniestro de estas características y tendrán que investigar si es que fue de generación espontánea o debido a una mala instalación o directamente intencional provocado al interior de ese establecimiento. Precisamente tenemos declaraciones de bomberos para saber cómo se va a enfocar esto y cuáles fueron las acciones que se realizaron para controlar el fuego. Se quemó la oficina destinada a inspectoría el mobiliario de esta. Eso fue mueble, silla, documentación. Eso es lo que principalmente se quemó de este recinto el cual, como hemos señalado, se quemó casi en su totalidad. 40 metros cuadrados aproximadamente de oficina. No se descarta ningún posible origen. ¿Pero hay un foco de fuego? Hay varios focos de fuego dentro del interior y como dije, la sala se vio bastante dañada producto que al inicio hubo bastante carga de fuego. Bueno, ahí están las declaraciones de bomberos respecto de este siniestro que se va a tener que investigar y respecto de la inmediatez, bueno, afortunadamente con el chorro del carro lanzaguas pudieron apagar preliminarmente las llamas, Rita, porque de lo contrario podría haber sido mucho mayor el daño provocado por el fuego en ese lugar si es que hubieran tenido que esperar la llegada de bomberos, ¿no? Exactamente, porque habría avanzado muchísimo más, pero como sabemos, Carabineros siempre están en las inmediaciones de acá del colegio y se pudo actuar de inmediato con el chorro del carro lanzaguas lo que logró apagar o controlar en primera instancia este amago de incendio, ¿verdad? Acá en las oficinas del Instituto Nacional. Ahora, Cari, recordar también que el Instituto está en toma. De hecho, todavía permanecen las sillas acá en el acceso por calle Arturo Prat, pero no sabemos si esta toma va a continuar. Recordemos también que hace un par de semanas que ellos estaban también en toma, se depuso finalmente por daños provocados al interior del colegio. Esa fue la decisión que se tomó en una asamblea que lo ratificó de luego el centro de alumnos y lo comunicó, ¿verdad?, el centro de estudiantes. Así que vamos a ver ahora si, luego de lo sucedido durante esta jornada, con este amago de incendio, ¿se toma o no esa determinación? Les comentábamos, nosotros pudimos entrar la semana pasada, Cari, para dar cuenta de la situación que viven los estudiantes acá al interior con la infraestructura, que es parte de las demandas que tienen, ¿verdad? Y justamente esa es la lucha que se quiere mantener. La toma se iba a prolongar hasta que se pudiera avanzar en las conversaciones. Ahora, nosotros nos hemos estado intentando comunicar con el centro de estudiantes, nos han ido contestando, pero que por el momento ellos no se van a referir a la situación vivida hoy y que eventualmente mañana podrían conversar con nosotros. Así que vamos a seguir insistiendo para tener una versión de lo ocurrido y qué va a pasar o no con el toma. Sí, hacer hincapié en eso que tú mencionabas, Rita, porque también intentamos conversar con la comunidad del Liceo de Aplicación, del Instituto Nacional, y todos han permanecido más bien con una mirada bien hermética respecto de lo que ha pasado durante esta jornada. Sabemos también que el Centro de Alumnos del Instituto Nacional hace permanentemente una asamblea, auto-evaluación respecto de las acciones que ellos han desarrollado. Y me imagino que irán a evaluar también esta situación que se produce adentro del establecimiento, que es el amago de incendio. También será parte de lo que tienen que conversar internamente para saber si es que existió alguna conducta protagonizada por algún grupo que esté al interior del establecimiento, saber qué mecanismos de control existen o si directamente el Centro de Alumnos considera que no tiene todo el control respecto de lo que está pasando al interior de la toma, porque eso es fundamental. Y como tú mencionabas, la semana pasada se depuso durante algunos días la toma del establecimiento precisamente por eso, porque votaron y no estaban todos de acuerdo o la mayoría no estaba de acuerdo con seguir en toma y por lo tanto esa acción se depuso. ¿Qué pasó? Que votaron después y se retomó la toma. Pero a estas alturas queda también en entredicho y es válido preguntarse también si es que tienen real control los dirigentes de lo que está pasando incluso al interior del establecimiento. Porque ya hemos conversado otras veces que respecto de las actuaciones de grupos radicales afuera del establecimiento, ellos no tienen mucho margen, ¿no es cierto?, más allá de lo que se converse en las asambleas. Ellos sienten además, lo sienten así y reconocen que no tienen mucho margen. Pero ¿qué pasa adentro? Cuando tiene que haber un orden necesariamente y cuando se establece una toma, los dirigentes pasan a ser responsables también de lo que ocurre al interior del establecimiento. Así que nos imaginamos también que están en una situación de ese tipo y analizando cuál es la situación que viene de ahora en adelante. Ahora, es bien lamentable lo que ha ocurrido hoy día porque se va a tener que confirmar si es que las acciones están relacionadas directamente con los movimientos estudiantiles. Pero si fuera así, no ayuden nada al ambiente. Si en el último tiempo venían ellos, incluso Rita nos habían descrito que habían conversaciones y se había avanzado, por ejemplo, con la dirección de educación del municipio para ir solucionando los temas más puntuales, los temas que tenían que ver con infraestructura. A ellos no los dejaba 100% satisfechos las soluciones que les daban. Pero, ¿qué posibilidad de diálogo puede seguir instalándose cuando se producen acciones como esta? Y ahí queda la duda respecto de cuánto se puede seguir avanzando en paralelo a hechos como este. Claro, efectivamente, tú mencionabas si los dirigentes pueden o no tener el control sobre todas las personas que están participando de esta toma. Y en este caso, al menos, recordemos que la semana pasada también fue noticia que habían algunos alumnos cobrando peaje acá en la Alameda para pasar y eso se lo consultamos también a los dirigentes y nos dijeron que finalmente era un grupo que se había descolgado de este cortacalle que se había realizado porque luego se entraron todos los estudiantes y que ellos no sabían qué había pasado con el tema del peaje. Tampoco tienen control, por ejemplo, con lo que pasa con los overoles blancos porque nadie, al menos de la comunidad estudiantil, sabe desde dónde son, si son efectivamente del colegio, si son mayores o menores de edad, cómo se organizan y todo eso escapa de las manos de los dirigentes que finalmente terminan opacando una movilización que, Cari, nosotros habíamos dado, ¿verdad?, la visibilización de sus demandas que con justa razón estaban pidiendo, pero estos como estos también la van opacando y hacen justamente que en ocasiones las autoridades también se alejen. Vamos a ver cómo continúa también esa conversación con la Dirección de Educación Municipal que estaban teniendo también incluso con el Ministerio de Educación. Así que, en ese sentido, Cari, si es que mañana logramos conversar con los dirigentes estudiantiles de acá, del Instituto Nacional, podrán respondernos todas esas dudas también que tenemos. Sí, y además hay hechos bien graves, si se comprueba la vinculación en el caso, por ejemplo, del Liceo de Aplicación, si se comprueba la vinculación con el grupo que provocó la quema del microbus a primera hora de la mañana en Camincon Alameda, ese grupo en particular actuó con armas y directamente lanzaron las bombas Molotov antes de que la gente pudiera 100% haber bajado del microbus según el relato del chofer y por lo tanto la situación es mucho más compleja y por lo tanto adquiere un grado de violencia que hasta ahora no se había visto en términos de la relación con las personas hasta ahora se habían producido quemas de microbus pero lo que veíamos era que se hacía bajar al chofer eventualmente si es que estaba con pasajeros también a los pasajeros y luego se lanzaba una bomba Molotov al interior del microbus sin dejar de resaltar que eso también es una acción tremendamente violenta y dañina pero aún así había un grado de violencia menor que lo que vimos hoy día en la mañana en Camincon la Alameda. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Rita pero al regreso vamos a estar abordando la situación que se vivió también a primera hora de la mañana en el barrio Meix donde Carabineros realizó nuevamente un procedimiento para retirar los llamados toldos azules y aquellos comerciantes que ejercen la actividad de manera ilegal en ese lugar es decir no cuentan con los permisos establecidos para poder desarrollar una actividad comercial en el entorno que ocurrió una persona que estamos viendo en imágenes fue detenida por amenazas a Carabineros y se produjo esta situación tremendamente violenta en el lugar vamos a hacer una pausa y al regreso lo revisamos en detalle espérenos retornamos a esta hora al centro de Santiago específicamente al instituto nacional donde está Rita Díaz afortunadamente tenemos aquí la versión directa de los estudiantes Rita respecto de lo que ha ocurrido durante esta jornada estamos ya con Diego Jaque con Matías Peñalosa presidente vicepresidente del centro de estudiantes justamente yo le estaba consultando antes de iniciar el despacho si nos pudieran comentar primero se sabe a ciencia cierta que habría pasado acá en la oficina con este amago de incendio claro como como se está comentando ya a la luz pública hubo un amago de incendio dentro del liceo posterior a una jornada de manifestación específicamente en la inspectoría general del liceo la cual tiene daño infraestructural y es por eso mismo que el día de hoy se termina por deponer la toma del liceo indefinidamente el incendio habría sido intencional se sabe algo al respecto la verdad es que todavía no tenemos esclarecidos los hechos ni las razones ni los culpables de claro del incendio de la inspectoría así que por el momento no podemos dar declaraciones a ciencia cierta de lo que esto refiere pero claro esos son más o menos los hechos ocurridos el día de hoy Carián vos te están escuchando Matías y Diego si Matías Diego muchas gracias por conversar con nosotros nosotros habíamos resaltado que en el último tiempo hemos estado tocando el tema de la movilización que ustedes realizan como programa y hemos tratado de abordar todas las demandas que tienen pero esta situación que hoy día se produjo una situación tremendamente riesgosa al interior mismo del recinto por qué llegan a la conclusión de poner la toma indefinidamente esa es la noticia de la tarde no sabíamos la información que ustedes nos están entregando en exclusiva a esta hora de la tarde por qué llegan a esta decisión bueno principalmente porque como centro estudiante estos hechos nos parecen lamentables e inaceptables no es posible que estemos demandando mejores condiciones de infraestructura y realicemos acciones como esta la verdad no tenemos certeza si estas acciones fueron hechas por personas del liceo o fuera ya que hoy día como bien se supuso se convocó una jornada de movilizaciones por parte de un grupo autónomo con razones propias las cuales sucedieron en la Alameda durante el día de hoy y luego de eso hacen ingreso al establecimiento y encapuchados hacen un amago incendio en la inspectoría por consiguiente no tenemos certeza de quiénes fueron ni si fueron de acá o no y claro ante la gravedad de estas situaciones y lo lamentable que nos parecen tomamos la decisión de poner la toma ya de manera definitiva ahora matías lo que tú nos estás señalando es que este grupo que estaba afuera del establecimiento es el mismo el que ingresa e incendia en la inspectoría general no se lo podría asegurar en este momento ciencia cierta pero lo más probable es que sí o sea es la sospecha que tienen Rita por lo menos no no tenemos certeza en este momento si fueron de dentro o fuera al liceo ya que estamos conscientes que en esta movilización existieron un grupo fue convocada por un grupo autónomo del liceo en conjunto con personas externas ese grupo autónomo es un grupo radical es el grupo que estaría relacionado con los overoles blancos o no necesariamente no la verdad es que no necesariamente lo vinculamos ni a grupos antiguos de encapuchados ni a movimientos generales acá lo que ocurrió fue algo super los hechos que tenemos acá en la televisión y los que podemos mostrar acá se incendió la inspectoría aún no tenemos a ciencia cierta los culpables sabemos que habían externos dentro del liceo a la hora de pero claro esto va a conllevar una investigación seguramente por parte de la municipalidad y claro ahí nosotros vamos a intentar respaldar a nuestros compañeros vamos a intentar aportar en lo que más podamos como centro de estudiantes pero claro lo más probable es que la investigación se lleve a cabo y ahí se terminen de esclarecer los hechos quienes son los reales culpables y claro que provocó realmente el incendio del diablo si solamente para que quede absolutamente claro quiere decir que el incendio por generación espontánea no fue o sea lo provocó alguien lo que no se sabe es quién claro efectivamente el amado incendio fue provocado intencional y no tenemos certeza de quién fue ya les agradecemos Matías y Diego por haber entregado esta versión de lo que está pasando con el centro de alumnos del instituto nacional porque va a ser fundamental también para saber lo que viene hacia adelante con sus demandas y la investigación que se haga sin duda vamos a estar muy atentos respecto de lo que se puede aclarar sobre todo cuando ustedes mismos nos manifiestan que existen estos grupos autónomos que desarrollan acciones tan radicales y violentas como esta muchas gracias a ambos y gracias Rita también por el despacho